¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo previa del partido que jugará el Atlético de Madrid mañana contra el Elche en el Estadio Metropolitano. Previa rueda de prensa de Diego Pablo Simeone antes de jugar este partido. ¿Le preguntarán por el 9? ¿Por Blaovic en particular? ¿Le harán preguntas sobre Mario Hermoso y demás de la polémica de Vigo? ¿Le harán alguna pregunta táctica? ¿Descubrirá algo? Vamos a verlo. Ya sabéis que podéis seguir suscribiéndoos aquí abajo, ¿vale? A ver si llegamos ya a los 7.000 que tengo un montonazo de ganas, de verdad, lo digo en todos los vídeos, pero es que de verdad, poquito a poquito se van cumpliendo todos mis objetivos y estoy muy, muy contento. No os olvidéis de darle like, no os olvidéis de comentar aquí abajo lo que queráis y en la descripción esta noche sobre las 11 de la noche de hora española haremos directo previa del partido que se va a jugar mañana ese Atlético de Madrid Elche y también tenéis, bueno eso, tenéis en la descripción la plataforma morada donde haremos el directo y las redes sociales también ahí en la descripción. Vamos a ver qué nos cuenta el bueno de Diego Pablo Simeón en esta rueda de prensa para hablar un poquito de todo, porque es lo que creo que va a ser, ¿no? Vamos allá. ¿Qué tal, Elche? Como siempre os pediría, por favor, que muteéis el sonido para no interferir en el desarrollo de la rueda de prensa. Y comenzará preguntando Javi Gómez de Cadena Cope. Javi, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas tardes. Como ya sé que no habla de los nueve que no están en su plantilla, le quería preguntar por el que sí está, por Luis Suárez. No sé cómo le ve, si le ve ya para empezar el partido del domingo. Y otra duda rápida, no sé si con la baja de Hermoso está obligado también el Atleti a jugar con defensa de cuatro o podría seguir jugando con esa defensa de cinco. Gracias. Bueno, en principio Luis empezó a entrenar el día dos, de los últimos que llegó, con Tripier, Correa y Lodi y Renan, fueron los últimos que llegaron. Están trabajando muy bien, los cuatro. Correa jugó 60, 70 minutos el otro día. Luis habrá jugado 30, Lodi participó también. Tripier lo mismo, así que son los que menos tiempo han tenido de trabajo y obviamente van evolucionando entrenamiento tras entrenamiento. Y esperemos que con el correr de los días y de los minutos agarren cada uno de ellos la mejor forma. ¿Cuánto puede jugar? El tiempo que se lo necesite dentro del campo. 60, 20, 30. Mañana decidiremos qué es lo mejor para el equipo. Yo creo que no va a ser titular, Luis Suárez. Creo que no va a ser titular. Y también sabéis que tengo la teoría de Tripier, ¿eh? La teoría de Tripier, yo creo que no es por cansancio ni mucho menos, simplemente que están volviendo los rumores otra vez sobre la posible marcha de Tripier. Pero bueno, veremos, veremos. Pedro Fuyana, Cadena Ser. Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas tardes. Un poco a raíz de la pregunta del compañero, ¿cuándo calcula, cuándo cree que va a tener el equipo ya en condiciones óptimas, en un estado de forma del 100% o del 90%, teniendo en cuenta que casi estamos en una segunda fase de pretemporada este año? La verdad que todos los entrenadores, o la mayoría de los entrenadores, nosotros mucho más, porque tenemos más futbolistas en las selecciones, tenemos que ir buscando la mejor forma de cada uno de ellos y sobre todo ir valorando qué es lo que mejor le hace al equipo para cada partido. En eso estamos, nos ocupamos la preparación física y nosotros como entrenadores para generar lo que nos sirva y bueno, iremos partido tras partido buscando lo que siempre sea mejor para el encuentro que tenemos que disputar. Es complicado, es complicado, es complicado esas alturas de temporada y más, como dice Simeone, con tantos jugadores en las selecciones, ¿no? Pero bueno, yo dije, perdón, perdón, yo dije, mi cosa era la jornada número 4 o la jornada número 3 y luego hay parón de selecciones, que yo espero que algunos de ellos no vayan, pero al final acabarán yendo, entonces, veremos. Pero yo dije que a la jornada número 4 podíamos ver ya lo que va a ser el Atleti titular, entre comillas, de esta temporada. Radio Inter, Álvaro, cuando quieras. Muy buenas, Diego. Bueno, sé que no hablas de fichajes, pero te voy a preguntar si no llegaste a ese delantero que se lleva buscando prácticamente casi dos meses y que apenas ahora quedan ya diez días de mercado, ¿la plantilla se quedaría corta, sobre todo en el ataque, o crees que se quedaría una plantilla óptima? El club trabaja en consecuencia de lo que venimos hablando desde que terminó la liga, queda un día para terminar el mercado y seguramente en poco se enterarán de si pasa algo o no y a partir de que pase o no encontrarán una respuesta a tu pregunta. ¿En poco se enterarán de si pasa algo o no? Esto, a ver, hay gente que le va a sacar el titular, en poco se enterará, oh, blao, bicho, cuña al caer, ¿no? Yo creo que como quedan diez días de mercado, yo creo que vaya, he dicho, ya son, podemos decir, en poco, ¿no? Creo que va por ahí, ¿no? Pero es un titular muy jugoso para los medios, ¿eh? En poco se enterarán de lo que pasa. Cuidado, Simeone, dando titulares. Luis Castro, Castilla de la Mancha Media. Luis, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, míster? Buenas tardes. Mañana vuelve el Atlético a su estadio, lo hace con público, no con todo, pero lo hace ya con mucha gente. ¿Cuánto de importante es el regreso al público y cuánto de diferencial es también para tener al público de su lado, que siempre ha dicho que ha sido de las aficiones más importantes del fútbol español? Lo que está claro es que, ante todo, arrancar un domingo a la mañana con tu padre, con tu madre, con tus amigos y poder ir al estadio es algo hermoso porque llevamos un año y medio sin tener esta posibilidad y, bueno, mucha gente mañana va a poder volver a encontrarse con amigos, con familiares, disfrutando de lo que les gusta, sobre todo, que es el fútbol. Esperemos que mañana la gente esté, la necesitamos, lo venimos diciendo desde que empezó esta pandemia y, bueno, ojalá que mañana el reencuentro sea importante y bonito porque tanto ellos necesitan al fútbol como nosotros necesitamos a la gente que también es el fútbol. Sí, sí. Yo creo que le voy a dedicar el titular de este vídeo y la miniatura a la gente, al público que vuelve, algo así como mañana necesitamos a la gente o en este partido necesitamos a la gente, algo así, ¿no? Merece la pena un pequeño homenaje a la vuelta del público al Metropolitano. Para José Ignacio Fernández, de gol. José Ignacio, cuando quieras. Sí, hola, muy buenas tardes, Diego. Al hilo de la pregunta de mi compañero te quería preguntar, a ti en lo personal, después de casi año y medio sin haber podido tener público y con la relación tan especial que tienes tú con el público del Atlético de Madrid, te quería preguntar cuántas veces has echado de menos el año pasado con todo lo que hubo en juego el poder levantar los brazos en el Metropolitano y que la gente jaleara al equipo y animara. Gracias. Seguramente lo fuimos hablando durante Corría toda la temporada pasada, la gente no estaba, pero el alma siempre estuvo, así que mañana de a poco empieza a regresar gente al campo y repito una vez más, me imagino el domingo arrancando la mañana, desayunando con tu madre, con tu padre, hablando con un amigo, diciendo voy a ver al Atlético de Madrid y eso genera ilusión, genera entusiasmo, genera alegría y bueno, es lo que queremos, que la gente vuelva y vuelva con esa energía, que la necesitamos de hace tiempo que ya no la tenemos. Sí, es verdad. José Vicente Arnaiz, Radio Nacional de España. Cuando quieras, José Vicente. Buenas tardes, Mister. Mañana reciben al Elche, es un equipo que se salvó en el último momento en la temporada pasada, de los que los periodistas solemos decir que son de dos ligas distintas, a pesar de que los dos ponen en primera división. En el correr de la temporada, ahora al inicio, es cuando más complicado puede ser recibir a un equipo así, porque las fuerzas están más igualadas y en todo caso, ¿cómo ve al equipo que dirige Fran Escrivá? Bueno, de la llegada del Mister Escrivá, el equipo cambió rotundamente, fue mucho más concreto, mucho más definido en la búsqueda de cómo generar puntos, sobre todo, que de eso se trata el campeonato, y llegó al objetivo apretado, pero sin ninguna duda, con mucha energía y corriendo desde atrás, desde la llegada del Mister. Y ahora ha cambiado, al menos en algunos partidos amistosos y en el inicio de liga, por el sistema de 5-3-2, que seguramente favorece a los delanteros que el Elche tiene, y evidentemente es una posibilidad de que mañana nos encontremos con ese sistema en el encuentro. Oye, os recuerdo que el Elche ha fichado a Benedetto, al que era jugador de Boca Juniors y del Olympique de Marsella, lo han cedido al Elche, o sea, Boca Juniors, Olympique de Marsella, Elche. Bueno, a ver, a ver si debuta, y cuidado que a mí ese chaval, os lo digo de verdad, me genera peligro. Última pregunta, Belén Sánchez, la sexta. Belén, cuando quieras. Hola, Diego, buenas tardes. Belén Sánchez para la sexta. Has dicho ya muchas veces que se está trabajando en la búsqueda del 9, que en pocos días nos enteraremos, pero es que esos pocos días son 10, y igual se nos pueden hacer un poco largos. Te quiero preguntar por un nombre propio. Tras la marcha de Messi, ¿ves imposible el regreso a Griezmann? ¡Oh, le pregunta por Griezmann! ¡No, qué hiciste, amiga! Nosotros estamos centrados en el partido del Elche, entiendo la necesidad de ustedes de lo que nos corre, que es los días que faltan para el cierre de mercado, y siempre la noticia de poder tener de si llega uno o llega el otro. Tranquilidad, sabemos lo que buscamos, lo que queremos, y en consecuencia lo único que importa mañana es el partido del Elche. Bien, buenas tardes respuestas, Simeone, buenas tardes respuestas. En fin, hasta aquí el vídeo. Recuerdo que esta noche nos vemos con el postparti, o sea, con el previa, con la previa, digo el postparti, digo la previa, y si acaso hay noticias de Blau o bicho de quien sea, tendréis otro vídeo en el canal. Gracias, hasta luego, adiós.